Esto es bien importante. En el día de ayer, dimos a conocer en nuestra, bueno, en el mismo canal de YouTube, tuvimos la, después de Romeo, la primicia, tuvimos acceso a algunas informaciones importantes sobre la firma de Mozart La Para con la compañía Rock Nation. En esta firma, la dio a conocer Romeo Santos en su cuenta oficial de Instagram, Romeo Santos, diciendo que, bienvenido Mozart La Para, de los duros, algo así decía, bueno, algo así no. Bienvenido Mozart La Para, de los dominicanos de los duros, publicó en su cuenta de Instagram. ¿De qué se trata Rock Nation? Es la compañía fundada por JC en el 2008. Rock Nation tiene el servicio completo de entretenimientos y deportes. Incluye artistas, compositores, tiene productores, ingenieros de, ¿cómo se dice? De sonido, exacto, ingenieros, ingenieros, management, manejo de artistas y deportistas. Robinson Cano, mi amigo Robinson Cano, bueno, de hecho, ustedes saben que tuve un encuentro con JC y su esposa Beyoncé acá en Santo Domingo hace unos años, vi a Robinson Cano, justo cuando recién firmó con la compañía Rock Nation el manejo, que fue quien lo llevó a Seattle. Rock Nation lo firmó y lo llevó a Seattle, él saliendo de los Yankees. Venden mercancías, ¿qué más le puedo decir? Hacen giras, tours, hacen cine, televisión, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Además de ser una disquera, es el hogar de Shakira. Oigan esto, no lo voy a repetir. Shakira, está Mick Mill, Bichon, Rihanna. Ustedes me están escuchando a mí lo que yo le estoy diciendo, entre otros. Entonces, Rock Nation, ¿qué hace? Tiene alianzas en diferentes países, en diferentes lugares, con 360, que es una super compañía, Philly Mac, que es otra empresa importante en la música. Entonces, ¿qué hizo en junio Rock Nation? ¿Quiere llegar al mercado latino? Entonces, ¿a quién busca? ¿Cuál es el artista más importante de habla hispana en estos momentos? Romeo Santos. Es mentira. Romeo Santos. Todavía estamos hablando de Fórmula 2. Y ese álbum tiene como 70 años. En buen dominicano. ¿Qué pasa? Busca a Romeo Santos porque esta compañía quiere influencias en América Latina. Y nadie mejor que Romeo para representarle a él y el manejador de Romeo Santos. Aquí voy para los... ¿Por qué firma Rock Nation a Mozart La Para? ¿Por qué Mozart? ¿Por qué Mozart? ¿Pero por qué Mozart y no tú, o no Pedro, o no Juan? Aquí va mi análisis. Aquí va el análisis. En béisbol, mi querido hermano Vlad, ¿en béisbol qué busca? Un pelotero que empuje. Un pelotero que dé hit. Un pelotero que anote. ¿Verdad? Un tipo que tenga un manejo con la prensa, que se lleven con los periodistas. Sigo. No es que sea... La palabra mejor es relativa. Que tenga herramientas para lo que está buscando. ¿Te parece? Entonces, es que yo sé. Entonces, ¿qué pasó? Comienzan a buscar a... ¿A quién vamos a firmar en RD? ¿A quién buscamos? Ese Romeo. ¿A quién firmamos? Bueno. ¿De qué se va a guiar Romeo? De que le digan primero en Nueva York. ¿Y quién es duro? ¿Y quién es duro? ¿No? Pero de Puerto Rico está fulanito. De qué sé yo quién, qué sé yo quién. ¿Y dominicanos? ¿Puedo buscar entonces? Mozart La Parra. Ayer decía en la tarde, Mozart La Parra es el artista de RD. Más seguido de local. Fuera de Romeo. Local. Juan Luis, su flow, tú sabes. El más seguido. Con un millón ochocientos mil followers. Real. Eso es un tema. Yo no sé. Yo no sé. Yo no estoy aquí haciendo evaluaciones. De que si es verdad o mentira. No, no. Olvídense de eso. Lo que él tiene ahí. Ahora, si usted dice que es mentira. Búsquenle un contador. De followers. Un followers. Fake followers. Una vaina de esas. Si usted entiende que son. No sé. Yo estoy hablando de un análisis coherente. Como lo he sido siempre. El más seguido acá. Tiene cerca de un melón en YouTube. Es mentira. No es mentira. Vamos a entrar a YouTube de Mozart. La para. Mortal 104.9. Y aquí voy. Tengo una foto súper exclusiva. Me la mandaron ayer. Mira. El canal de YouTube. De Mozart. La para, por ejemplo. Tiene. Seiscientos mil suscriptores. Suscriptores. Es mucho. Es mucho. Sigo. El manejo con los medios. Mozart se lleva bien con la prensa. Eso suma. Nacional. Porque eso ayuda. Eso hace que lo coloquen en periódico. Está frío. Vamos a hablar. Está frío. Está tan frío que hasta si hace un bache. No lo está. No, no lo está. Pero no me voce que lo protege. Porque es un artista del medio. Un tipo que se lleva bien. Es dócil. Es flexible. Se deja guiar. De su manejo. Que es importante. Además. Mozart es más familiar que una malta. Sí. Familia. Su esposa. Su hija. Tú no lo ves en dicotequeo. Tú no suena con cosas malas. Eso ayuda. Cuatro soberanos del público. Es mentira. La premiación más importante de RD son los premios soberanos. Tiene dos de artista urbano del año. Sigo. Tiene cercanías con diferentes marcas. La marca de una marca de calzados. Está con leche rica. Está con Codetel. Está con Codetel. Está con cervecería. Está con cervecería. Y está además con otras compañías importantes. Con 360, entre otros. Sigo. Mortal 104.9. Cuadernos Apolo. Ya dije claro. Entre otros. Esos son los numeritos que él puede exhibir. Canción con Farruko. Que por cierto. Ese video lo armó Brea Frank. No puedo negarlo. El Si te pegó cuerno. Sí, claro. Yo tengo los behind. De eso lo subiré en algún momento. Si te pegó cuerno con mil. Con todos los millones del mundo. Canciones como Llegar los Montros. Colaboraciones con Charlene. Charteó en los billboards. Todo eso suma, señoras y señores. Anduvo al lado del presidente de la república. El presidente de la república. De acá. De la república dominicana. Danilo Medina. Es mentira. Es mentira. Las pruebas están ahí. Es evidente. Entonces. Son números sumamente importantes e interesantes para esta carrera. Ya para cerrar. ¿De qué se trata el contrato de Mozart-Lapara con Rock Nation? Bien sencillo. Tres producciones. Estas tres producciones se pueden hacer en cinco años, en tres años. O en cien años. Tres producciones. Un contrato millonario. Los números. Yo voy a dar seguridad y certeza de los números cuando tenga acceso a ellos. Brea Frank entiende que dos millones, no que sea mucho para él, pero es mucho dinero. ¿Dos millones de dólares? De dólares. Quizás él valga 50 o 60, pero dos millones es mucho dinero. Y es muy poca cantidad de álbumes. Porque tampoco soy un estúpido en la industria. Son muy pocos álbumes para dos millones de dólares. Tiene lógica. Claro. Cómo está la industria. Ahora, debe haber algo más. Tres producciones. Independientemente de lo que sea. Yo estoy hablando de lo que manejo. Es un éxito. Es el más importante contrato que se ha firmado en la República Dominicana, en la música urbana. No. ¿Por qué? Porque lo que envuelve es internacionalización de la carrera de Mozart Lappara, que es lo único que le falta. Porque lo tiene todo el que menos rechazo tiene de los artistas locales. Respetado. ¿Qué pasó? 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 Hubo una cosita ahí. La compañía de Rock Nation en su división de Tidal, Tidal, la aplicación, vino aquí, le hizo un documental chulísimo a Lápiz Consciente que grabaron en esta cabina de Mortal 104.9 también. Hubo un acercamiento, no hablo de qué propuesta porque no lo manejo, pero sí hubo acercamiento porque ellos están buscando y puede que incorporen otro artista dominicano. Ahora, yo soy Mozart y le digo no. En mi contrato hay que poner que no me firmen por cinco años más artista dominicano para que no lo igualen. Celebremos esta firma de Mozart Lappara. De la mejor manera, es un éxito de la industria local, no le pongan pero, no pongan en duda, simplemente disfrútenla porque es, sin lugar a dudas, la más importante. Se unió a esta familia convirtiéndose en el primer artista bajo la división latina que es comandada por Romeo Santos. Mozart que inició en el, por los dos miles, un estilo único, es un, la superestrella de la música y tiene una aceptación desde Tamo en Dauran, que fue la primera canción, verá, que, que escuchamos y que colocamos. Mozart Lappara nació de esta emisora, de un programa con DJ Joel, el que mejor lo haga en vivo y Pipe en el demente, su corista está todavía. Su, 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 sí, fue de esta radioestación, el que mejor lo haga en vivo que salió. Salió en la película Puesto para mí, que junto al mayor clásico. ¿Eh? Romeo, Romeo dijo, eh, 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 Mozart tiene un estilo peculiar, eh, eh, en la música urbana tropical y ha creado un sónico único. Señores, un sónico, un sonido. Mozart dijo que este logro le pertenece a esta prestigiosa compañía Rock Nation. Ahí está un hijo de esta emisora, Mozart, eh, debe felicitar a DJ Joel que salió de esta emisora y es quien viene a continuación. Ahí está el análisis, ¿te llamó Mozart ya? Ahí está el análisis, cualquier comentario que usted haga de aquí para adelante, entra en el renglón de Hater.